Se zambulló La confederación como un carpillo se perdió Dejándole paso al progreso que a su lado se levantó Con esta chamarrita ya que puedo y soy cantor Le nombro ese pasado que el agua se llevó Es un palmar pa' la pista Criollo como él, no quedan más Buen panza verde, músico Caro viejo Yaco, servidor Con esta chamarrita ya que puedo y soy cantor A mi compadre Yaco quiero recordar Anda remando en Uruguay El Paraná, guay y arón Se va mi voz como el pachuco Tranco, corto y rendidor Con esta chamarrita se quedó mi corazón Latiendo en los paisanos allá en federación Se zambulló Federación En otra nueva relación Al viejo roble Colonero Brote tierno Le creció Con esta chamarrita Musiquera y corazón Abrazo a mi compadre Allá en federación Con esta chamarrita se quedó mi corazón Latiendo en los paisanos Allá en federación Con esta chamarrita se quedó mi corazón Con esta chamarrita se quedó mi corazón Complista Con esta chamarrita se quedó mi corazón Quloe